Yo quisiera saber donde esta mi sonrisa En que lugar del camino yo la habría dejado Pues los corpes de la vida tanto me han cambiado Y hasta rey me hoy en día me cuesta trabajo Y quisiera saber quien fue el gran inventor Que inventó de la vida la pena y el dolor La hipocresía, la mentira, el odio, el fracaso Y otras cosas que atormentan mi vida de hoy Yo quisiera poder retroceder el tiempo Y volver a vivir en mis años de infancia Preocuparme tan solo de ir al colegio Jugar con mis amigos y ver las muchachas Yo quisiera volver a mi vida de ayer Sin preocupaciones y nada que hacer Mirar a mi madre, hacerle comer Escuchar a mi padre, consejos de mí Quisiera vivir hasta los dice años Y quédame así por lo menos mil años No llegar a adulto para no sufrir Esta vida tan cruel Los desengaños Los desengaños Los desengaños Yo quisiera volver a mi vida de ayer Sin preocupaciones y nada que hacer Mirar a mi madre, hacerle comer Escuchar a mi padre, consejos de pie Quisiera vivir hasta los dice años Y quédame así por lo menos mil años No llegar a adulto para no sufrir Esta vida tan cruel Los desengaños Quisiera volver a mi vida de ayer Sin preocupaciones y nada que hacer Quisiera volver a mi vida de ayer Jugar con mis amigos de nuevo otra vez Quisiera volver a mi vida de ayer Por las calles del barrio, corren y corren Quisiera volver a mi vida de ayer Mírala a mi madre, hacerle comer Bendición Quisiera volver a mi vida de ayer Quisiera volver a mi vida de ayer Recordando mi edad de quince años Quisiera volver a mi vida de ayer Cuando jugaba béisbol a todas horas Quisiera volver a mi vida de ayer Papá gritaba a ti, no sube ahora Quisiera volver a mi vida de ayer Ahora se quida, le quida ya la pelota Papá, ¿te recuerdas eso, papá? Quisiera volver con mis amigos Quisiera volver y las muchachas Quisiera volver que compartieron Quisiera volver en mis años de infancia Quisiera volver a todos en que yo Quisiera volver les doy las gracias Quisiera volver a mi vida de ayer ¡Suscríbete al canal!